hola hola soy isabella gonzález bienvenidos a los news de en línea iniciamos con algo por ahí que anda rondando y se trata de maluma y ricky martin los cantantes presentaron un concierto en costa rica y los fanáticos resultaron un tanto molestos saben por qué es que estaban esperando el momento de la noche un encuentro entre ambos para cantar vente para acá y resulta que ese momento nunca llegó cada uno lo cantó por su lado y aparentemente es que el cantante puertorriqueño no quiso encontrarse con maluma para no enfadar a su ex novio y ustedes que pensarán y nos trasladamos a eeuu es que justin bieber nos regala un nuevo tema musical producido por blog pop llamado friends aparentemente es un tema que va dedicado a su ex novia y es que trata de una relación de dos ex novios que se tiran frases como bastante complicadas lo pueden escuchar desde spotify imagínense que ya el tema en menos de 24 horas supera las 500 mil reproducciones jay si yo y estrenan nuevo tema musical junto a gente de zona y el sencillo 3 am canción que habla del amor y lo más bonito de estar enamorado además que resalta lo mejor de la música latina que tal si disfrutamos de este videoclip y ese pensamiento ya no me deja dormir en paz son las 3 de la mañana y no ha llegado y desde línea estamos muy orgullosos porque el compositor colombiano orlando pérez roso quien hace música para el cine hollywoodense siendo una de sus musicalizaciones más reconocidas la de spider man 2 es el único latinoamericano en estar nominado para el pierre roidon music award 2017 que se celebra en alemania galardón que determina la relación entre música narración y sonido de los cortometrajes el cortometraje animado que lo llevó a recibir esta nominación fue wishing box le deseamos la mayor de las suertes y la actriz grace y rendón finaliza la campaña de su primer disco como solista con el tema despierta y con estas imágenes los dejamos y nos vemos en un próximo encuentro por aquí por en línea recuerden visitarnos en nuestra página web www box move puntocom y visítenos en todas nuestras redes sociales como canal box move recuerden que la vida se hizo para disfrutar por eso en línea te ponen a gozar chao chao voy volando arriba mira cuando diga el mar camino en la arena descalza